El vegetarianismo de Adán y Eva Aunque la mayoría de la gente asocia el vegetarianismo con el hinduismo y el budismo, también la Biblia se refiere a él. En tiempos del paraíso, Dios prescribió a Adán una dieta vegetariana. Vez que os he dado toda hierba de semilla, así como todo árbol que lleva fruta de semilla. Después del diluvio universal, Dios le dijo a Noé Todo lo que se mueve y tiene vida, os servirá de alimento. Lo mismo que os di la hierba verde, todo os lo doy. Esta segunda ley alimenticia permite comer a otras criaturas, incluido a otras personas. Las palabras, lo mismo que os di la hierba verde, se refieren a la primera ley alimenticia. Cuando leemos esta de nuevo, encontramos que las hierbas verdes fueron dadas a las bestias. Por lo tanto, Dios considera que los que comen otras criaturas no son humanos, sino bestias.